Wow, oh, oh, vale, oh, que bueno, 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 que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club, link en la descripción. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con la serie de Obligados a Tirar. Lo dejamos en el mapa de Fai. Ya habéis visto que ha habido un vídeo de por medio con Tiger como vídeo adicional y cambios que va a haber en la serie. Lo primero de todo, nos toca hacer ascension, igualar o superar la ronda de Fai. Por cada intento que Fai leemos, bajaremos una ronda. Esto es una norma que pusimos en el Obligados a Tirar principal porque es que si no nos pegaríamos la vida. Y noticia positiva, ya que ha tenido tanta aceptación y tanta gente lo ha pedido, recordaros que a partir de hoy, todos los viernes y todos los lunes, va a haber vídeos de Obligados a Tirar. Lo que quiere decir que un episodio más semanal. Estoy con Infer y vamos a darle caña. Infernal, ¿todo bien? ¡Vamos! Vamos al mapita de ascensión, amigos. ¡Al lío! ¡Bueno! ¡Infernal! ¡Ay, qué susto! Me tiemblan las manos, eh. ¡Ah! Bueno, primer intento. Eh, vais a ver fails. O sea, en eso consistía la serie. Objetivo, 20. Tú sabes que nos vamos a pegar unos intentitos aquí de risas, ¿verdad, Infer? Pues sí, pues sí. A ver, como ya te dije, a mí ascensión... A ver, no quiero hablar tampoco más de la cuenta. A ver, no quiero hablar más de la cuenta, pero es un mapa que no me da miedo. El que me da miedo realmente es el que viene después de este. ¡Qué valiente! Ese es el que hay que tener cuidado. Eres un valiente, Infernal. Si es que... Ya verás. ¿Cómo no me van a poner? Vamos a pillar. Bueno, para todos aquellos nuevos, estáis viendo el juego en blanco y negro, porque el mapa de ascensión, hasta que no se activa la luz, es de los pocos que se ve en blanco y negro. Bueno. ¿Qué ronda estamos obligados a irnos de aquí? Cuando tengamos dinero, ¿no? Para ir abriendo. Bueno... Sí, a ver, la caja es lo que te he dicho. O sea, hace tanto que no juego a este mapa. En Black Ops 1 sé que en el 3 la caja siempre sale en la luz. Aquí, pues ya ni me acuerdo, sinceramente. No, no, puede salir en cualquier lado. Eso sí que te lo puedo confirmar. Bueno, pues sí, a ver, nos hacemos algo de puntos, porque tampoco vamos a abrir y nos quedaremos ahí tirados con la pistolita afuera. Vamos a hacernos algo de puntos aquí y cuando veamos, pues abrimos. Claro, problema que yo veo. La luz solo se puede activar cuando pasemos por la luz, pero tú recuerdas que para activar la luz de ascensión tienes que lanzar el cohete. Hay que activar los tres. Entonces, solo lo vamos a poder activar. Eso es para el Pagapanch. Eso es para abrir el Pagapanch. O sea, para abrir la luz... Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Hola, hola. Lo que estamos jodidísimos, y lo acabo de pensar ahora, es que no podemos comprar titán. Sí que se puede si... Ya, pero si pasas de pasada, o sea, me explico. La caja está arriba. A ver. Bueno, claro, no, no. De pasada, ¿no? ¿Qué cojones estamos en la mierda? De pasada, ¿no? Porque solo podemos comprar lo que esté en la localización. O sea, es... Claro, estamos en Black Ops 1. Aquí no hay viuda. Aquí es la estamina, Apkoth. Y poca vaina. Y la cosa, además, innecesaria. O sea, doble tiro Presti se pueden comprar. Creo Presti ahora mismo no me viene. Bueno, el chungo podemos... El chungo para las piñas. Bueno, sí. Está dentro de la parte de arriba de la esplanada aquella. Sí, esa cuenta. Como, o sea... Speedcola la contarías también, por ejemplo, que está arriba, ¿sabes? Al ladito ahí de... Speedcola, sí, hombre. A ver. Titán, vale. Vamos a aceptar que no está en zona de ubicación de caja. No, porque es que está demasiado lejos. Claro, no hay caja, literalmente cerca. Pero en Presti sí que hay caja muy cerca. De hecho, la que está abajo. Sí, en el capa hay, Presti hay, chungo hay, sí. Bueno, yo me estoy haciendo puntos para ir abriendo puertas. Seguimos a cuchillo. Cuidado el pirulo. Sí, y tanto. Pirulillo me acaba de matar a un par de zombies. A dos. Bueno. A mí me salen aquí un porrón de zombies. Vale. Si te ves puteado, ¿es? Vale, pues mato el mío. Subo a ayudarte. Sí, píllalo tú el cabum. Vale. Que yo me tengo que tirar por aquí. Vale, pues espera un momento. Vamos a aprovechar los pocos puntos que quedan. Sí, vamos a aprovechar. Uy, mira, se quedan aquí. Te has forrado, cabrón. Sí, sí, estoy haciéndome puntos. Lo pilla. Vale, perfecto. Eh, 4.600. Yo no sé si deberíamos pasar otra ronda o abrir ya. Yo voy a abrir ya la primera. Vale, a ver. Miramos para arriba. La caja, la caja, la caja. La caja. Ojo, que puede ser que esté en la luz. Ojo, que puede ser que esté en la luz. O en la luz o abajo, espera. No, no, en la luz, en la luz. ¿Seguro? Yo creo que sí. Me encanta. Como no esté aquí, está abajo. En la primera sala de abajo, creo. Abro puerta. No, no, está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Luz activada. Oye, ni tan mal. Y empezamos ya. Y empezamos ya. Comienza. Obligados a tirar episodio 4. Susto. Bueno. Bueno, ni tan mal. A ver si tiene que tocar mierda que caiga al principio, ¿sabes? Pues sí. Toma. Wow, el bazooka no mata ni una. HK. Hola, perfecto. Vale, pues si quieres cubro yo este saltito. Vale. Que me pueda apañar bastante bien. Bueno, ronda 4, eh. Tampoco hace falta... Bueno, ya. Ronda 4 con HK. Se va de puta madre, eh. Hay un por dos aquí. ¿Lo pillo o lo apuro? Eh, apúralo si quieres un poquillo. A que te venga el primero. Ah, píralo. O sea, cuando tú veas. Toma. Cabrón. Mira todo lo que sube por aquí. Pa, 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 pa. Toma. Otro bazooka. Aza para allá. Voy a chapar ventanas con lo único que voy a hacer puntos. Piñas se podrían utilizar, ¿no? Sí, dijimos. Sí, sí. Y aquí, bueno, aquí está la Sclaimor. Aquí podemos comprar hasta la Sclaimor. Si sale la caja de la zona. Que me mato. Cuidado. Guau. ¿La Sclaimor dónde estaban? Eh, ¿sabes la zona de stamina? Pues en la siguiente sala. ¿Sabes dónde está el... El... El módulo lunar. Vale. En la última. En la chatarrería, ¿no? Que lo llamamos en las basuras. Sí, ahí. Exacto. Bueno, voy a hacer un poco de trampa porque es que están andando los cambios. Sí. Rondas bajas, se sale a matar y ya está. Bueno, vamos a ver. Siguiente ronda infernal. Tiramos de caja. Recordemos. Ya, yo creo que las normas las saben. Pero tenemos que pasar la ronda con el arma que nos dé en caja. Eh. Uf. Bueno, pues... Tú no vas mal. A mí no me desagrada la CZ. Como te toque ballesta, cuidado. A ver. Bien. Comando. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Hoy estoy teniendo suerte. Me va a poner yo en el spawn este que vienen un poquillo más. Así va haciendo puntos. Que voy un pelín pelado. Me queda también la ventana infernal. Si no te importa. Si a ver, yo a no ser que lo necesitas, yo no te voy a disparar. Vale. Nada, la pipilla esta va perfecta. Vale, recargo. Bien. Vamos bien, ¿verdad? Sí, bueno. También te digo que es una 5. Malo será, ¿no? Uy, máquina de muerte. Apúrala si quieres. Vale. Para la siguiente. A ver si da tiempo. Yo estoy matando a tope. Tendrón de abajo, tío. Voy a meter piñas. Estoy jugando esta partida con mando. Sí. Y... Hostia, cómo me cuesta jugar sin ayuda de tiro, tío. Ya, es una locura. Es una locura. Dios. Venimos a costumbros de consola siempre. Nada, se va, ¿eh? Sí, sí. No, ni la pilles, ni la pilles. Mejor, porque así vamos quemando esta caja. Que, oye, tampoco se está mal en esta zona. Pero es que podemos pasarlo a la primera si tenemos coña, Infer. ¡Hostia! Que sí que podemos conseguir el titán. Claro, con los monos. Exacto. Con los monos. Esa es tuya. No me acordaba. Sí, sí, se puede conseguir el titán. Me he quedado tan flipando. Pero para poder comprar... Para que se hagan los monos, primero hay que tener una bebida. ¡Hostia! ¿Eh? ¿Nos vamos? Vámonos, vámonos. Vale, tú ya has tirado. Cuidado que vienen zombies. Viene este. Viene este otro. De momento yo voy esquivando. No mato. Bueno, yo me he puesto a matar. A ver dónde sale, porque... Si sale que arriba podemos pillar el chungo y tirada de caja. Sí, y vendrían monos y tal en la siguiente, así que nos puede ir igual. Sería genial, porque podríamos pillar... En la sala inicial es una muy buena zona también. Uf, no jodas, no mames. Está al final, al final, creo que es eso. Al final o en Presti, ¿no? Creo que Presti cae un poco más a la derecha, pero podría ser. Cuidado que vienen muchos. Vale, me va a quedar Joaquín. Voy a hacer buena pelota. Espérate, que a ver si la vamos a liar aquí. Piensa que yo tengo que tirar de caja, ¿eh? Estoy obligado. De momento tengo pelota. A ver, me tiro. Vale. Llegó el momento, me piro. Na, 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 na. Tengo un buen pelotóncio, ¿eh? Espera que palmo casi. Nada, lo tienes dominado. Guau. Hostia, infernal, haciendo... Oye, voy para allá. Es que no me ha acordado de las dobles cocias, ¿sí? Que me van a venir un montón. Sí, pero yo creo que me voy a tirar una piña aquí. Bueno, da igual, no, no. Está abierta ya. Espera, que tiro yo primero de caja a ver qué... Ah, no, sí, yo la he tirado, coño. Pues sí, ven, ven. Ven ya. Madre mía lo que estoy... ¿Dónde está? Al fondo, me encanta. Al fondo, al fondo. Vale, no lo mates con piña, no, no. Mierda. ¿Aquivo trampa? Eh, no, 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 que yo necesito puntos. Y tú también. A ver, depende de lo que caiga. Pero vamos, caiga lo que caiga. Vale. ¿Qué te ha dado? Sí, FNFAL. Vale, haz puntos. Joder, que sí hago, chaval. Con todo el pelotón este. Calavera. Sí. Aguántalo, aguántalo. Bueno, está bien, está bien. Acuchillo. Eh, hazte puntos porque es lo que te digo. Como caiga en una ubicación... No va a pillar el martillo. Lo aguantamos. ¿Aquí podemos comprar algo? No, no, aquí no hay... Bueno, hay trampas, hay torreta, hay... O sea, es una zona que se puede aguantar. Pero claro, se puede aguantar bien en una 8. ¿Por qué no vienen? No sé, porque los escucho por aquí. Sí, yo también. Aquí, aquí. El último está aquí, creo. Joder, tío, mira que soy malo. Insta kill, le tiro 6 balas y fallo las 6. Cuidado, eh. Vale. Venga, a tirar. 2610, tú vas bien de dinero, eh. Bueno, vamos más o menos igual. Eh, estaban las matrius... Uh, cuidado. Cuidado la cajita. Y agujeros hay también, agujeros hay. Hay que sacarlos, hay que sacarlos. Los agujeros serían la hostia. Flanded. Bueno, un espectro para hacer puntos. ¿Aguantas tú arriba y yo abajo o al revés? Eh, yo arriba estoy cómodo, pero si quieres tú no me importa, eh. Eh, depende. Depende cómo vayamos de pasta, vamos cambiando, ¿vale? Vale, aquí no salen zombies, por eso. O sea, aguanta tú arriba. Si te ves bien, yo me quedo aquí, ¿sabes? Apuntando a los dos respawns que hay. Necesitamos comprar una bebida, Infero. O sea, es el siguiente objetivo rápido. Sí. ¿Dónde coño? Ah, amigo, que vienen por la escalera también. ¿Qué hay? ¿Haremos munición? Vale. Da igual, porque como vamos a tener que cambiar de arma. Sí, tú píralo, sí, ahí está. Más por ti que por mí, que la... Además, sé que yo... Va pelada de balas, eh. Me he dado cuenta. Ya las tenía formato rojo. Cuidado, eh, Infero. Sí, sí, te estoy vigilando. Vale. Calavera. Mira eso. Un poquito apurada al final. Llevo más dinero que tú, eh. Si hay que abrir una pata, podré abrirla. Vale, y tampoco hay mucha diferencia. Vale, bueno. Mateo a estos. Pues yo. Y venga, a tirar. A ver si la quemamos y nos manda... Yo creo que a la siguiente estamos muertos, eh. En la siguiente caja. Mmm... A ver, depende, eh. Si es... Si es la caja del chungo, ahí podemos aguantar bien, ¿sabes? Uno afuera haciendo pelota y lo que dentro. Pero como nos lleve... Uf, bueno, a ver. Vale, cambio de lado. Aquí que vienen por la ventanita esta y les pongo el suelo, ¿no? Hostia. Que no mueren de un francazo, chaval. Qué risas. He activado la trampa de aquí arriba, eh. Ok. Son mil pavos, eh. No sé hasta que este... Sí, sí, pero... Os puede rentar ahora mismo. Es que no me veo seguro, ¿sabes? Con las pistolitas. Eh, matan, eh. Aunque te sorprenda, matan. Es verdad que estamos en Blackos 1. Y Blackos 1, para eso, es un poco vaina. Los zombies que bajan... Como tú eres el blanco, los que bajan de la escalera van a por ti directamente, tío. Voy a meter cuatro piñas allá. A ver si puedo rapeñar algún punto. Mira, diez puntos. Uy. Algo, algo, algo. Uy. Estoy haciendo mini palatilla. Sí, 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 puedes. Joder. O sea, lo que te va por ahí, ¿no? Claro, es que al ser el blanco, el respawn también... Vale, tengo Kabun. Aguántalo, aguántalo, que están viniendo. Ok. Qué horrible el franco, por Dios. Vale, último zombie. Vale, perfecto. Tiro de caja y pillo. Vamos. Vamos, mi niño. Wow. Oh, oh. Vale. Vale. Vale, sabemos que pasamos otra ronda entera. La ronda de monos es que ya no solo viene bien por las bebidas que podamos sacar. Oh, perfecta. Te puedes suicidar, pero... Bueno, sigues con CZ. ¿Quieres que me ponga yo arriba, Infer, que llevo la Thunder y hago mini pelotas y voy matando? Pregunto. ¿Rebajas ahí nos interesa? No. Eh, dispara a Thunder, sí, y ve tú arriba. Venga. Nos interesa, pero... Claro, es que la Thunder, ¿qué me dura, tío? Me dura nada, me dura una ronda. No, no, aquí no nos interesa, que además queremos el titán y tal. Ya. Vale, pero bueno, igual aguantar. Ok, dale caña. Por supuesto. Así consigo puntos. Sí, sí, tanto que consigues. No sé si nos rentan las rebajas, Infer. Lo estoy mirando, tengo uno aquí abajo. No nos renta, porque ten en cuenta que cuando vengan los monos, tío, ¿Abajo? Sí, sí, sí. Cuando vengan los monos para el titán y todo eso, eh... Es que ya, o sea, estamos dando por hecho que la bebida gratis nos va a dar el titán, ¿sabes? No, damos por hecho que puede darnos el titán. Eso es lo importante. Que tenemos ahí la opción. Pero vamos, la posibilidad es nula. Sí, sí. Vale, me falta, me se puede aguantar. A ver si no te cae. Y a la siguiente. Nos cae el osito. Por favor, que no te caiga en esta, tío. Vale. ¿Me quedo yo arriba o...? Voy a aguantar yo un poquito arriba. Vale, vale. Voy bien, voy bien. No, la FNFL está bien, aunque sea como de FMI, pero está bien. Lleva 20 balitas y mata fácil. Cualquier cosa... Bueno, son matriuscas, pero te tiro unas matriuscas arriba y ya está. Ok. Hombre, pues igual una matriusca ya, Infer, quitaría un poquito de tontería. Bueno, yo la tiraba un poco a ciegas. No, está de puta madre. Frena a todos los que vaya a venir. Eh, no mata, eh. Esto no mata, Infer. Te tiro otra, te tiro otra. Vale, estoy vuelta aquí. Perfecto. Las matriuscas son media vida, tío. Hay un por dos aquí, lo pillo rápido. Sí. Vale. Vale, si te quieres hinchar un poquito tú también puedes, eh. Tengo aquí... Mata, mata. Vale, reloading. Media vuelta. Qué bien se junta en Black Ops 1, tío. Vale, buena, buena matriusca, te has hinchado. Dan puntos, la matriusca. Puedo que sí, dan puntos. Vale. A tirar. Yo creo que nos vamos, eh. Sí, yo creo que también. Vamos, suéltame unos agujeros. Vamos. Vale, vamos primero al chungo. ¿Para juntar? Hostia, estamos en la once, eh. Sí, sí. De momento... Ay, cómo nos caiga arriba. Cómo nos caiga arriba se acabó, eh. Buah. Cómo nos caiga arriba se acabó. Me meto yo dentro, ¿vale? Ok. Ups. ¿Dónde ha salido? Eh... Yo creo que o arriba o en quick. Arriba no. Sí, puede ser quick, stamina... O sea, por la parte de la derecha. Por aquí por la izquierda no... Pues junto a la pelota y nos vamos para allá. Tenemos que tirar los dos de caja. Veo aquí la luz, aquí delante, justo. ¿Qué es esta localización? No sé, igual está... ¿Igual es la luz otra vez? Puede ser. No sé que se ha repetido. Eh, cuidado, 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 Infer, te van dos. Vale, vámonos, salte. Vale, corre, 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 corre. Te sigo. Eh, yo creo que es abajo, eh. ¿Qué hago aquí? Sí, 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 en... Qué cabrón el zombi, chaval. Uf. ¿De dónde ha salido? Vale, hay que tirar rápido, eh. Sí, sí, es aquí creo, eh. Sí, sí. Vale, pues hay que pillar ser quick. Tiro yo primero rápido y tiro yo. Dale caña, dale caña. No, aquí no está. Hostias. Vale, espera. Espera que juntamos. Vete si quieres a la esquinita. Sí. Hostia, cómo se activa el pepino. ¿Dónde está? No me jodas. Creo que vamos a palmar, eh, bro. Creo que nos ha tocado en la luz. Porque aquí dentro no había caja, ¿no? En la siguiente de la izquierda. Eh, no, no. Vale, me voy a salir. Vale, sal. Vale, me voy a quedar con ellos y... Ay. El pirulo. Que se activa el pirulo. Me los llevo aquí a ver si no palma ninguno. Creo que no palma ninguno. Vale, vale. Vale, no palma ninguno. Aguántalos. O sea, aguántalos. Voy a ver yo exactamente dónde está la caja. Hacer unos punteles. No os puedo matar, eh. Voy con pipa. Es literalmente imposible. Eh... Bueno, pues... Al suelo. Al suelo, no me jodas. Espérate, estoy llegando. Sí. Si es arriba, estamos suelo. Dios, porque no sé... O sea, ¿sabes dónde está la caja? En la luz o arriba del todo, ¿no? En la de Presti. Entre medias. ¿Dónde está tres armas? Sí, 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 sí. Ahí. Vale, estoy yendo. ¿Has tirado? No, 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 porque aún no he llegado yo. Vale. Estoy yendo. Nada. O sea, has subido por la luz, ¿no? Y has bajado. No, no, no. Por el otro lado, porque la luz está cerrada esa puerta y podemos aprovecharla, ¿sabes? Vale. O sea, por la escalera, ¿no? Del fondo. Sí, por la escalera del fondo. Nada. Pozo. Pozo. ¿Y dónde estamos? ¿Qué te ha tocado? Eh, la espectra. La que está en medio aquí. O sea, y aquí no podemos pillar Presti. Podemos aguantar aquí. ¿Y si aguantamos aquí? No. Aquí, arriba los dos, ¿sabes? Voy a intentar hacer una cosa. No, ahí con lo que llevamos no podemos aguantar. Voy a intentar juntar. Tírame cuatro piñes. Ya, ni te lo plantees. ¿Llevas Matriuska? No. Vale. Un instante lo hago necesitado. Te estoy tirando las cuatro. Ok. Vale, están muy partidos, pero... Nada, esto va a estar complicado, ¿eh? ¿Qué hago? Mata, mata. Ve matando cojos. Ve matando cojos a ver si tienes coñete y sueltan... Te van a acabar matando los cojos, ¿no? Te va uno rápido. Nada. Se acabó. Nada. Se acabó. Bueno, pues ya habéis visto lo que es el mapa de ascensión, chavales. Ya habéis visto lo que es el mapa de ascensión. Mientras sean ubicaciones fáciles, nos hemos dado cuenta los sobrados que vamos. Un sitio de ubicación mala. O sea, con un arma mala, porque la tuya más o menos te podrías apañar. Nada, es un cero. Es un cero por ciento. Guau. Para nada, Inferno. Veremos el viernes, ¿no? Con el siguiente de ascensión. Sí. Sí. A ver si tenemos un poquito más de suerte con las cajas. Y podemos intentar sacar una bebida antes, ¿sabes? Porque aquí nos hemos dado cuenta. Ya, pues cuando íbamos por la mitad, para lo del titán... Claro, pero yo estoy pensando. En ronda de monos, tenemos que estar donde la caja, porque entonces nos van a robar la bebida y no nos van a dar nada. Bueno, pero claro, ahí es donde está... Ahí es donde está el... O sea, la clave, ¿sabes? Yo qué sé, si la caja sale en chungo, nos compramos chungo... Y matamos a todos los monos que vienen, vale. Claro. Chavales, vídeo de lunes, lo que quiere decir que nos vemos este viernes con el segundo episodio de Ascensión. Y ya no tenemos que llegar a la 20, tenemos que llegar a la 19 de Infernal. Nos vemos. Nos vemos en la semana que... Bueno, esta semana, el lunes. A finales, adiós. Adiós.